Para esta nueva opción necesitamos otro archivo en Excel. Vamos a ver el archivo Riesgo Adolescentes Ensanud. Esta es una base de datos que proviene del Ensanud y está cortada para fines de este estudio. Entonces tenemos aquí varias opciones de variables que empezamos por el área y la Ensanud se caracteriza por colocar el nombre de las variables con el nombre del formulario. En este caso es el formulario 4 que hace relación a todas las actividades o comportamientos de riesgo de los adolescentes para sufrir obesidad, alcoholismo o fumar cigarrillos. En este caso tenemos una serie de variables que tienen respuestas sí y no, tienen respuestas cuantitativas, entre otras, y podemos ver que son hasta la edad que podemos ver de los chicos, la etnia, etc. Para poder entender, al igual que la base de egresos, les he colocado el diccionario de las variables para que ustedes puedan ir verificando qué se refiere el código de la variable, con el nombre, con la pregunta. Por ejemplo, la variable F4S2201 dice motivo principal por el que no ha ido al dentista. Evidentemente esta es una variable cualitativa categórica, entonces se despliegan una serie de opciones que ustedes van a ir viendo en cada variable. He pintado algunas variables de color amarillo porque con estas vamos a hacer nuestro ejercicio y estas son las que nos van a servir a nosotros para ver el comportamiento de riesgo y hacer una tabla epidemiológica 2x2. Aquí en esto, en la barra inferior, podemos ver la base 1, es decir, del formulario 1, por si desean ampliar un poco el conocimiento de esta encuesta, de la base 2, que es de hogar, la base 3, que son de etiqueta, por ejemplo, de la nutrición de las, puede ser adolescentes o mujeres. Aquí, por ejemplo, la base 4 es la MEV de mujeres en edad fértil, la F5 es la de lactancia, la base 6 es la salud en la niñez, la base 7 es igual comportamiento de riesgo específicamente en adolescentes y aquí es la que nosotros vamos a trabajar, la base 8. Entonces pueden ir revisando qué tipos de variables son y qué preguntas hacen. Una vez que tienen esto, vamos a abrir el epi-info. Vamos a entrar ahora a una nueva opción que es clásico. Esta nos permite, como dice aquí, manipular, transformar y analizar datos utilizando comandos o sintaxis. Al dar doble clic, vamos a abrir y vamos a tener dos pantallas en blanco. Esto es para generar un reporte ya de análisis epidemiológico. En la parte inferior, donde dice editor del programa, va a ser nuestro lienzo para generar una serie de sintaxis que van a permitir generar nuevas variables con condiciones, etc. En el lado izquierdo tenemos las opciones de datos, de variables, de condiciones, estadística. Nosotros nos vamos a quedar hasta aquí, que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial vamos a aprender con otro programa estadístico. En este caso, vamos a irnos en primer lugar a abrir. Al igual que hicimos en la visualización de datos, vamos a elegir la opción de Excel 97-2003 y vamos a poner navegar. Y en Browse vamos a generar, vamos a abrir nuestra variable riesgo adolescentes en Sanud. Ok, vamos a dar clic en la hoja 1 y colocamos aceptar. Cuando nos sale el origen de datos, podemos ver el nombre en donde está grabado nuestra base de datos, los registros que tenemos y la fecha cuando abrimos esto. Entonces, la base ya está ingresada en epi-info. Antes de poder manipular esto, vamos a revisar la variable pintada en amarillo F4, S4, 402. Esta variable hace referencia a cuántas veces a la semana el adolescente o la adolescente consumió frutas y verduras. Debido a que es una variable cuantitativa, simplemente clasifica el número de días de 0 a 7 en la semana. De acuerdo a los resultados del manual de Ensanud que les coloqué en un archivo de documentos, ustedes pueden revisar que los adolescentes que comen de 0 a 2 frutas a la semana es considerado como una mala nutrición. Luego, los adolescentes que comen de 4 a 7 frutas en la semana, podemos decir que sí tienen una buena nutrición. Entonces, vamos a generar una variable que diga consume frutas y verduras sí y no. La condición en este caso va a ser, si los adolescentes consumen de 0 a 2 frutas, vamos a colocar que no, y de 3 a 7 colocaremos que sí. Entonces, empezamos con variables. Vamos a definir nuestra primera variable. El nombre de la variable normalmente tiene que ser corto, entonces podemos colocar únicamente frutas. Aquí vamos a dejarle que sea una variable estándar, es decir, es una variable que podemos eliminar, que podemos modificar, recodificar, etc. Y vamos a colocar en el tipo de variable tiene que ser numérica. ¿Por qué? Porque vamos a poner una codificación de sí y no, es decir, 1 y 0, para que pueda generar una tabla de frecuencias. Si colocamos como texto, no vamos a poder utilizar la estadística descriptiva. Ponemos aceptar. Esto que estamos haciendo nosotros es netamente manual, pero en la parte inferior que vemos de editor del programa, nos sale la sintaxis. En este caso, nosotros pusimos manualmente definir la variable, el nombre de la variable, pero la sintaxis es define frutas numeric, por ejemplo. Entonces, esto nos sirve a nosotros para ir acoplándonos al manejo de sintaxis que haremos con otro tipo de programas estadísticos. Ahora, una vez que ya está creada esta variable, vamos a poner recodificar. Entonces, vamos a pasar de, vamos a buscar la F4S4402, que es consumió frutas y verduras, y nuestra nueva variable que se llama frutas, y normalmente está ubicada en orden alfabético, entonces está al final, frutas. Vamos a generar ahora nuestros rangos. Los valores van de 0 a 7, entonces vamos a poner 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Los valores de 0 a 2 van a ser 0, es decir, va a ser no. Los valores de 3 a 7 van a valer 1, es decir, van a valer sí. Una vez que está recodificado esto, verificamos que los valores estén correctamente colocados, que corresponda el 0 al no y el 1 al sí, y damos clic en aceptar. Aquí se despliega nuevamente nuestra sintaxis que dice recode, la variable anterior, o la variable original, que es F4S4402, to y la nueva variable. Vemos que la sintaxis es que 0, 1 y 2 se transformen en 0, es decir, equivalen a no, y de 3 a 7 se transforman en 1, que equivalen a sí, y nos sale end, es decir, la sintaxis está culminada. Una vez que hacemos esto, tenemos que asignar esta nueva codificación a la variable. Si no hacemos esto, no vamos a poder generar una tabla de frecuencias. Entonces vamos a dar clic en asignar y nos va a salir asignación de la variable. Vamos a elegir la variable creada, que es la variable frutas. Las variables disponibles. Nuestra variable original. Y vamos a poner que es igual a 0. Podemos elegir el 1 y el 0, en este caso elegimos 0, porque es la primera con la que codificamos, y ponemos aceptar. Una vez que generamos esto, podemos ir a la opción de estadísticas. En estadísticas, todo esto es estadística descriptiva, entonces cuando nosotros ponemos listar, antes de hacer una tabla de frecuencias, vamos a poder ver todas nuestras variables en nuestra base de datos. Entonces nos vamos a ir casi al final a buscar a nuestra nueva variable. Podemos ver que sí se creó la nueva variable que dice frutas, que se va hasta el final de la base, y tiene valores de 0 y 1. Cerramos y vamos a empezar con las frecuencias. Una tabla de frecuencias, ustedes pueden revisar la teoría y los documentos que he subido, y pueden analizar el por qué es importante, para qué nos sirve, y en este caso nos permite a nosotros ver el porcentaje de todas las personas, en este caso, o de los adolescentes que consumen frutas. Vamos a elegir por el momento solo la frecuencia de la variable frutas. Ponemos aceptar. Aquí podemos ver que las adolescentes que no consumieron frutas son 263, versus los que sí consumieron, que es apenas 19. En este caso es el número, es el N de toda la base, pero también tenemos el porcentaje, es decir, que el 93% de los adolescentes encuestados no consumen frutas y verduras, y el 6.74 sí lo hacen. Aquí vemos también los límites y los rangos de confianza, podemos ver que está el 95%, y esto vamos a seguir analizándolo después. Ahora, si yo quiero hacer una tabla de frecuencias para saber específicamente o detalladamente los grupos de adolescentes que tiene la base, entonces vamos a elegir otra vez la frecuencia de frutas, y vamos a estratificar, por ejemplo, por etnia. Y ponemos aceptar. Aquí nos va a salir una tabla de frecuencias por cada etnia que tenga la base. En este caso tenemos mestizo, indígena, blanco, afroecuatoriano. Aquí podemos ver, por ejemplo, que en los mestizos el 92% no consume frutas. Lamentablemente en los indígenas tenemos que el 100% respondió que no consume frutas, al igual que los afro. Entonces podemos sacar nuestro análisis estadístico cruzando variables e interpretando los datos con los porcentajes. Luego de hacer una tabla de frecuencias podemos generar una tabla de exposición. Vamos a colocar una tabla de 2x2 donde vamos a tener un factor de exposición versus la variable de resultados. El factor de exposición en este caso es si el adolescente ha bebido alcohol alguna vez en su vida. La variable que vamos a utilizar es la siguiente. F4 S5 500 que en el diccionario significa ha bebido alcohol alguna vez en su vida y esta variable ya está codificada como 0 no y 1 sí. Entonces la vamos a buscar. En la variable resultados vamos a colocar el área que es urbano y rural y la vamos a estratificar por etnia. Vamos a poner aceptar. En este caso nos salen igual las diferentes etnias que tiene la base y que también respondieron, por ejemplo, afroecuatorianos, blancos, indígenas y mestizos. Aquí podemos ver las tablas del factor de exposición. Siempre se ubica en el lado izquierdo y tenemos el área. Aquí hay una información importante y es que en este caso al unir las variables con el factor de exposición vemos que solo tenemos respuestas del área urbana. Es decir, en el área rural no hubo un cruce con el factor de exposición. Esto es perfectamente normal y nos va a salir este tipo de datos curiosos al momento de levantar encuestas a nivel nacional. Entonces vemos que en el factor de exposición, en el afroecuatoriano vemos que los que nos dijeron que no, tenemos apenas uno en el área urbana. Aquí podemos ver, por ejemplo, el porcentaje tanto de filas y de columnas y hacer un análisis. Entonces vemos que aquí en este caso no están expuestos los afroecuatorianos al consumo de alcohol en la adolescencia. Aquí vamos a tener un análisis de asociación de variables. Sin embargo, por el momento vamos a dejarlo aparte porque hay otra opción en el EPI-INFO que nos permite hacer un análisis de asociación entre variables. Entonces, a estos resultados por el momento no los vamos a tomar en cuenta. Aquí podemos ver que en la etnia blanco, las personas que se autoidentificaron así, tenemos dos. En los indígenas vemos que cuatro dijeron no en el área urbana y uno dijo que sí. Y en los mestizos, que son la población o el mayor porcentaje de adolescentes que respondieron a esta encuesta, vemos que el 92 dijo que no consumió alcohol y que el 38 sí lo hizo en la adolescencia. Asimismo, estas tablas nos permiten hacer un análisis un poco más detallado de los resultados descriptivos que tenemos y ya vamos a ver cómo vamos a sacar nuestro primer informe. Nuevamente, pongamos atención siempre a nuestro lienzo de la parte baja que podemos ver la sintaxis que se va generando. Entonces, en este caso es frec o la frecuencia de cada una de las variables que sacamos anteriormente y las tablas. Tables, el factor de exposición. Entre paréntesis está nuestro valor de resultado, nuestra variable de resultado, que en este caso es del área, y está estratificado por etnia. Esto vayan, ustedes pueden ir grabando. Vamos a poner guardar. Ponen el archivo del proyecto, es decir, donde ustedes tengan su carpeta específica del epi-info, ponen aceptar y ya tienen grabada su sintaxis en la computadora. Cada vez que quieran generar nuevamente el informe, simplemente abren esto, copian, seleccionan toda la sintaxis y pueden poner ejecutar comandos. Estas tablas y las frecuencias específicamente son para variables cualitativas. Ahora, para las variables cuantitativas, epi-info nos da una opción que dice medias. Aquí podemos poner solamente variables cuantitativas. En este caso vamos a poner, por ejemplo, la edad y vamos a cruzar con el valor del área y estratificar por etnia. Es exactamente igual. Aquí podemos ver las diferentes etnias y vemos que nos sale obviamente la respuesta solamente para urbano. Y vamos a ver aquí lo siguiente. El número de observaciones, en este caso, en la edad, en la etnia y en el área, son dos mil observaciones que tenemos. Tenemos un total, tenemos la media, en este caso es de 10.5, tenemos la varianza y la desviación estándar. Tenemos valores mínimos y máximos, porcentajes y esto, bueno, vamos a ir haciendo un análisis posteriormente, ahorita es para ambientarnos al programa. Esto pueden hacerlo con cualquier variable, por ejemplo, podemos buscar otra variable en las medias D. Podemos poner, por ejemplo, por la fecha, podemos poner también si tenemos una variable que nos dice cuántos días a la semana consumió carne, por ejemplo, o proteína. Esto también nos permite ver la media de días, la varianza y la desviación estándar. Finalmente, para este análisis de estadística descriptiva, vamos a generar un gráfico. En esta opción de gráfico, al igual que la opción de visualización, podríamos elegir un gráfico de barras, un gráfico, un pie, podríamos elegir de línea, de dispersión. Vamos a elegir un gráfico de columna. Podemos poner aquí el título. Vamos a hacer exactamente el mismo gráfico que hicimos anteriormente, que es del área de residencia. Entonces, ponemos área de residencia. Vamos a elegir la variable área y ponemos aceptar. Aquí nos sale la respuesta del área urbana, que es los que más han respondido aquí. Entonces, este gráfico ya tenemos, podemos elegir para hacer nuestro reporte con la tabla de visualización o aquí generando nuevas variables. Tenemos dos opciones de análisis. Una vez que hayamos terminado esto, vamos a generar nuestro reporte. Entonces, vamos a dar clic derecho y vamos a poner seleccionar todo. Pueden pegar este archivo en Word y pueden hacer ya un análisis detallado de cada tabla. También pueden colocar sus títulos, pueden incluso modificar el formato en Word, que a ustedes les guste, con colores, con fuente de texto. Y también ahora van a hacer un ejercicio de las mismas recodificación de variables, frecuencias y factores de exposición con las opciones e instrucciones que coloqué. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!